Ok. Entonces, como les comentaba, va a ser hoy una clase sobre consumo. En realidad consumo ya empezamos, en cierta medida, en el sentido de que en el capítulo 2 ya vimos un modelo de consumo en dos periodos, y los conceptos que vimos en este capítulo forman parte de los conceptos que ve en el capítulo de consumo. Ok. Entonces, ya sabemos lo que es el suavizamiento del consumo. Entonces, el suavizamiento del consumo, el hecho de que la gente quiera mantener un nivel de consumo parecido entre periodos. ¿Cómo podemos medir el suavizamiento del consumo? ¿Se acuerdan? Calculando la elasticidad de sustitución intertemporal. Ok. Entonces, esto era la manera de cómo medirlo. Y a medida que subía esta elasticidad, la gente suavizaba menos el consumo. Entonces, primera caja de conceptos del capítulo 2, suavizamiento del consumo. Segunda caja de conceptos es la aversión al riesgo. ¿Cuál era la realidad? La función de utilidad cóncava hace que esta concavidad va a exagerar las pérdidas y atenuar las ganancias. Por lo tanto, los agentes no quieren tomar riesgo, no les gusta... Voy a estenular. O no. Esten uno. No, no, esto no. Perdón. No me acuerdo lo que decía. Pero básicamente no les gusta el riesgo, ¿eh? Entonces, se prefieren un evento cuyo resultado conocen, exante, a un evento con varianzas asignadas. ¿Cómo mediamos suavizamiento del consumo usando los coeficientes de aversión al riesgo? Ok. Ya. Entonces, segunda caja, aversión al riesgo. Y habíamos dicho que la gente, como consecuencia de esto, estará dispuesto a contratar un seguro para suavizar el consumo entre los distintos estados de la naturaleza. Ok. Y tercera caja, habíamos hablado de ahorro precautorio. Es decir, el hecho de que la gente ahorre exante para prevenirse frente a fluctuaciones del ingreso futuro o del consumo futuro. Y en esta misma caja vamos a poner un 3.2, si quieren. Era el concepto de prudencia. Habíamos dicho que con mercados perfectos una manera de obtener el ahorro precautorio. Es usando el concepto de prudencia. Y la prudencia, habíamos hablado de una intuición matemática, no económica. Una intuición matemática a partir de la ecuación de Euler. Y básicamente ocurría cuando la tercera derivada de la funcionalidad era positiva. Estas son las tres cajitas de conceptos que vimos en el capítulo 2 y que vamos a profundizar en este capítulo. Ok. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Alguien me dice que no está grabando. A ver. Sí está grabando, ¿no? O quizá ya es un mensaje viejo. Sí, sí está grabando. Ah, ok. ¿Qué les iba a decir? Un anuncio antes de partir con la clase. Paso mañana, el jueves. Ok. En teoría el jueves tienen cátedra a la mañana y tienen ayudante a la tarde. Ok. Yo tengo que manejar distintos horarios esta semana y tengo que dar... ¿Qué pasó? Por alguna razón se había cortado mi pantalla. Tengo que manejar distintos horarios y tengo que dar otra clase el jueves a las 10. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer para esta semana va a ser intercambiar hay odontía con cátedra. En lugar de tener odontía a la tarde y cátedra a la mañana, tendrán odontía a la mañana y cátedra a la tarde. Ok. No les cambia mucho su agenda, pero para que sepan exante. Ok. Entonces, esta semana, el jueves, cátedra a la tarde a las 5 y la odontía a la mañana a las 10. Ok. Bueno. Entonces, vamos a partir de una clase. Una clase sobre consumo. Entonces, voy a hablar de distintas cosas y vamos a partir con críticas de la teoría de la renta permanente. Entonces, no hable mucho de la teoría de la renta permanente en clase. De la renta permanente. Pero, ya es algo que vieron en pregrado, en teoría. Y si no, vamos a repasar un poco de qué se trata. Quizá alguien quiere intervenir y recordarnos de qué se trataba un poco la teoría de la renta permanente. No. Entonces, básicamente, la teoría de la renta permanente, sus conclusiones, primero, son consecuencias directas de tener un agente que suaviza el consumo. Y, típicamente, la teoría de la renta permanente, que se debe a Friedman. Friedman ha contribuido un montón. Modigliani ha contribuido un montón. Suele hacer la distinción entre lo que se llama la renta permanente y la renta transitoria. ¿Qué es la renta permanente? Va a ser una especie de promedio de los ingresos de la gente en toda su vida. Ok. Claro, es un... Es como una especie de valor presente de todos los ingresos. Y... Pero que dividimos por el número de periodos, entre comillas. Y, más precisamente, la renta permanente va a definir el consumo de la gente. Dado que hablamos de suavizamiento del consumo, es natural que... Que este promedio vaya a influenciar el consumo de la gente. La renta permanente... Déjenme escribirlo acá. Vamos a escribir... Renta... Permanente... Versus... Renta... Transitoria. Ok. Entonces... La primera... La voy a llamar... La primera... La voy a llamar... I sub P. Ok. P como permanente. Esta define el consumo. Queda decir, la gente suaviza el consumo. Naturalmente, va a fijar su nivel de consumo en el promedio de lo que va a ganar. Entonces, no exactamente el promedio. Tiene que tomar en cuenta que tenemos que tomar el valor presente. Que se puedan acumular intereses y todo esto. Pero... Una vez que uno limpia por... Mecanismos financieros. Se debería aparecer a un promedio. El caso en que el taso de interés es cero... Sería el promedio. Ok. Esto es el consumo. Y la renta transitoria... Va a ser la diferencia... Entre lo que cobra un agente en un periodo dado... Y esta renta permanente. Entonces... La renta transitoria... En el momento T... Va a ser la diferencia entre el ingreso del agente de este periodo... Menos... La renta permanente. Ok. Como ven, esta renta transitoria... Puede ser... Perfectamente negativa. Si uno cobra menos que su renta permanente en un periodo dado... Va a tener una renta transitoria negativa según esta definición. Esta va a definir el ahorro. Ok. La renta transitoria define el ahorro. Ok. Entonces, típicamente, cuando cambia la renta permanente... Cambia el consumo. Pero no cambia el ahorro. Cuando cambia la renta transitoria... No cambia el consumo. Y no... Pero sí cambia el ahorro. Entonces... Estas afirmaciones son afirmaciones de tiempo continuo. En tiempo discreto... En vez de decir que no cambia... Vamos a decir que no cambia mucho. Entonces... En tiempo discreto... Cuando cambia la renta permanente... Cambia el consumo. No cambia mucho el ahorro. Cuando cambia la renta transitoria... Cambia el ahorro. No cambia mucho el consumo. Ok. Entonces... ¿Qué significa que... Para que la... Si de repente la gente gana la lotería... Según este modelo... Esto debería ser un cambio en la renta transitoria. No debería ser un cambio en la renta permanente. Y por lo tanto... Si alguien gana la lotería... No debería cambiar mucho su consumo. Pero sí debería cambiar mucho su ahorro. De la misma manera... Si alguien tiene como una especie de promoción... Profesional. Ok. Es decir que... Algo que... Debería... Cambiar su vida profesional... Digamos... Por un largo tiempo. Ahí debemos observar un cambio en el consumo... Y poco cambio en el ahorro. Es lo que nos dice esta teoría. Ok. Entonces esta teoría... Forma, digamos... Los... Bloques básicos... De las teorías del consumo modernas. Ok. Y ha sido sujeta... A muchas críticas. Entonces... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a... Nombres a esas críticas. Ya pueden... Cuando dieron el ejemplo de la lotería... Seguramente... Ya habrán pensado una crítica. La típica cosa que hace... Una gran proporción de los... Los... Seres humanos... Al ganar lotería... Por ejemplo... Van a comprarse una vaca... Y... Montar un asado. Ok. Esto va en contra de la... Teoría de la renta permanente. Porque... La gente debería... Ahorrar gran parte de lo que gana... Y no empezar a gastarlo. Ok. O por ejemplo... Esos países tipo... Kazakstán... Creo que... Kazakstán... Kazakstán... Hay una tradición de que... Uno ahorra toda su vida... Y de repente... Se casa... Y el día de su boda... Gasta casi todos sus ahorros. Monta la fiesta... Que nunca ha conocido en su vida. Ok. Esto va totalmente en contra... De la teoría de la renta permanente. Porque... Bueno... Incluso... Va a encontrar su avisamente... Su avisamente el consumo. Porque el tipo quiere concentrar... Todo su consumo... En un evento dado. En lugar de... De repartirlo a lo largo de su subida. Ok. Entonces... Son anécdotas... Son afirmaciones poco científicas. Pero bueno... Ya uno tiene ejemplos... Seguramente... Que uno puede nombrar... Que... Van a encontrar la teoría de la renta permanente. Veo... Algún mensaje en el chat... Déjenme... Ver de qué va... A ver... Cómo puedo cerrar esto... Se llama así... Igual que en Chile... No entiendo... Bueno... Vamos a decir que esta persona se equivocó de chat... Ok... Hablemos de... De algunas de estas críticas de la teoría de la renta permanente. Vamos a hablar... Vamos a partir... Hablando... De... Exceso de... De sensibilidad... Entonces... En inglés... Estos libros... Lo van a ver... Van a encontrar la expresión... Excess sensitivity... Ok... Ya... Excess sensitivity... Hay una precisión... Entonces va a ser... Exceso de sensibilidad... Del consumo... Entonces el consumo va a ser demasiado sensible... Pero demasiado sensible... Con respecto a una cosa en particular... Que son cambios... En la renta anticipada... Entonces... Voy a poner against... No sé si es... Correcto... Against... Anticipated... Anticipated... Changes... In... Income... Ok... ¿Cuál es la idea? Si uno anticipa que va a ganar plata en algún momento... Si anticipo que de acá a diez años voy a ganar un montón de plata... En mis discusiones de consumo presentes... Voy a integrar lo que anticipo... Por ejemplo... ¿Se acuerdan? Si en el periodo dos voy a ganar plata... Hoy me endeudo... Y repago la deuda mañana... ¿Sí? Entonces cualquier cambio anticipado... Se debería integrar en las decisiones de consumo... Actuales... Y uno debería suavizar el consumo... Ok... Por lo tanto... Cuando llegue la plata futura... Uno no va a cambiar su consumo... Porque... Esta información ya fue integrada... En sus decisiones de consumo... Lo que quiero decir... Déjenme hacerles un gráfico... Supongamos que... Acá... Es la vida en un individuo... Voy a poner age... Ok... Y... Déjenme usar un color feliz... El rojo es un poco agresivo... Verde manzana... Color feliz... Y supongamos que... Entonces... Mucha gente... Sabe que... De joven... En promedio... Va a ganar menos plata... Que... A los 40 años... Por ejemplo... Entonces... Hay un... Un patrón... De que el ingreso de la gente... A lo largo de su vida... Se sube comportar de esta manera... Entonces... Ustedes ahora son alumnos... Muchos no están trabajando... Quizá algunos están trabajando... Pero si trabajan... Digo... Cuando era alum... Cuando era estudiante... Trabajaba tipo... En el... El Magno del Francés... Y... Bueno... Claramente no daban mucha plata... Y... Después... Poco a poco... Uno empieza a tener un trabajo más en serio... Para los... Que son universitarios... Y... Se va... Va... Ganando promociones... Profesionales... Y poco a poco... El ingreso va... Va a subir... Ok... Si esta trayectoria es anticipable... Entonces... Esto es el... El ingreso... Voy a poner acá entre paréntesis... Data... En los datos... Si esta trayectoria es anticipable... ¿Qué nos dice el modelo? Vamos a usar... Otro color secundario... El... Violeta... El modelo nos dice más o menos... Que el consumo... Se debería comportar... De esta manera... Voy a poner entre paréntesis... Theory... Ok... Es como que... Como la gente que suaviza el consumo... Al fin de su vida... Va a cobrar más de lo que gana... Se va a endeudar... Y... Al final de su vida... Cuando... Al final... Sería... El final sería ahora para mí... Al... Al... Cuando... Empiece a ganar más plata... Va a repagar... Su deuda... Y va a consumir menos... Como esta... Volviendo a pagar la deuda... Que... Que su ingreso... Lo que antes... Es lo que... Predice la teoría... Sin embargo... Hicimos otro color... A ver... Naranja... ¿Cómo se comporta la gente en los datos? Bueno... Los datos... Ya... Ya sabrán... La trayectoria... Va a ser... Creciente... Voy a poner acá... Consumption... Date... Ok... Es decir... Que va a haber una correlación... Entre... Consumo... Ingreso... En los datos... Ok... Esta correlación no debería existir... Si el cambio en el ingreso... Es anticipable... Ok... Si uno anticipaba esos cambios en el ingreso... No debería existir correlación... Según la teoría... Porque efectivamente... Cualquier cambio se debería integrar... Exante... A decisiones de consumo... Y uno se debería comportar... Como esta... Esta curva que tenemos acá... Que es violeta... Sin embargo... En los datos... Vemos que el consumo se comporta... Como la curva naranja... Ok... Esto... Es una crítica de la teoría de la renta permanente... Y se le conoce como... Excess sensitivity... Exceso de sensibilidad... Del consumo... Frente... A... Cambios anticipados... En la renta... Ok... Entonces... Sobre una cosa... Sí... Por favor... Que eso... Como que... No toma en cuenta... La incertidumbre... Porque por ejemplo... No sé... Alguien que sea en la universidad... Podría ser ingeniero comercial... Y después ser gerente general... Pero también podría ser que le vaya mal... Y... No sé... Una literatura gigante... Entonces... O cosas que no toma en cuenta... Por ejemplo... Es también los hijos... Entonces... Quizá a los 40 años... Consumes más... Pero también tienes que... Pagarle el colegio al hijo... Pagarle el consumo... Todo esto... Entonces... Toda esta literatura... Tiene que tomar todo esto en cuenta... Entonces... Hay muchos estudios... Que se han hecho... Si revisan el Romer... Así como han reviso... Una literatura... De esas críticas... Hay uno que encuentro interesante... No recuerdo el nombre del autor... Lo quise chequear ayer... Pero claro... Tenía el Romer en la oficina... Entonces no pude... Pero básicamente... Cuando vuelva a la oficina... Chequearé la referencia... Pero hay uno que está bien bueno... Que tiene que ver con empleados públicos... ¿Ya? Y... Los empleados públicos... Acá en China... No creo que sea el caso... Pero en muchos países... Por ejemplo... En el mío... O el mío cuando yo era chico... No sé cómo será ahora... Una vez que uno entra... En el sector público... Es un empleo de por vida... ¿Ok? Entonces... No lo pueden echar... Y se dedica... Era el... La gente en los 70... En mi país... Era el... Trabajo con el cual soñaba... Entonces... Encima... Como que... Podía contribuir... A la nación... O... Esas cosas... Entonces... Había como un orgullo... De patriotismo... Que... Bueno... A alguna gente le gusta... Entonces... Por eso... Les gustaba además... Pero... Significaba un empleo... Con mucha estabilidad laboral... Porque no lo podía de hecho... ¿Ok? Y más que esto... Las promociones... En esos trabajos... No tienen que ver... Con el desempeño... Del trabajador... Ah... No es que este... Més... El tipo pudo timbrar... No sé cuántos sellos... Más que el compañero... Y por lo tanto... Lo van promoviendo... No es... Tiene que ver... Con señoriedad... Entonces... Por ejemplo... Invento... A los 5 años... De trabajo... Uno va pasando... De la categoría 1... A la categoría 2... Y pasa de la categoría 1... A la categoría 2... Implica un aumento... En sueldo de tanto... ¿Ok? Entonces... Lo interesante... De esas trayectorias... Es que los cambios... En el ingreso... Son perfectamente anticipables... ¿Ok? Excepto si... Tuviese que morir la persona... Debería... En el momento... A los 5 años... Debería tener... Un aumento... En su renta... Ahí... Ahí... Adivian que anticipa el estudio... Si pongo acá... El tiempo... Pongo acá el ingreso... Creo que habíamos usado... Violeta, ¿sí? No... Habíamos usado verde... Uso violeta... Este es el income... Adivian cómo se comporta el consumo... Era algo creciente... Entonces... Consumption... Data... ¿Ok? Entonces... Incluso en este caso... Que quizás... Menos criticable que el anterior... Seguíamos viendo una correlación... Entre... Consumo e ingreso... Entonces... Estoy totalmente de acuerdo con las críticas de Felipe... Parte de las soluciones tendrán que ver con esto... Entonces... Una de las primeras críticas que hicimos... A la teoría de la renta para ahora... Déjame ver... Veo algo en el chat... Acá es muy difícil que te echen... Sí... Les creo... Para el servicio público... Me imagino que sí... Si no... Correos funcionaría mejor... Ok... ¿Qué les iba a decir? Ya... Entonces... Estoy hablando de los 70... Antes... Cuando se hacían esas críticas... Como consecuencia de todas esas críticas... Hay un enfoque... Que... Apareció... Que tenía que ver con... Fricciones financieras... Sigo usando el violeta... Financial frictions... ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente... Se des... Se hacía el supuesto... De que los agentes... No se podían endeudar... Fácilmente... Ok... Entonces... Efectivamente... Si van ahora... Ustedes... Al banco... Y le dicen... Mira... Yo soy alumno de la Católica... De acá a 10 años... Voy a cobrar un montón... Porque se sabe que los alumnos de la Católica... Cobran un montón... Entonces... Yo me quiero comprar una casa ahora... Porque... ¿Para qué vamos a esperar que tenga una buena situación? Si... Total... Te puedo repagar la... El crédito mañana... Lo bueno es que te doy plata ahora... No... Perdón... Tú me das la plata... Yo te pago... El crédito mañana... Vas a dar plata mañana... Me puedes cobrar una comisión... Banco... Dame este crédito... Yo me quiero comprar la casa... No sé si... Si fuesen a ver al banco ahora... Seguramente les diría que no... Porque el banco esperaría que... Les entregue como señales... De que efectivamente van a repagar el crédito... Entonces... Hay muchas razones por las cuales... No les sortó para ir al crédito... Pero una... Una teoría básica... Es que bueno... Quizá ustedes... No van a hacer el esfuerzo... De... Tener una vida profesional... Viable... Digamos... Mañana... Y no van a poder repagar el crédito... Y esto va a depender del esfuerzo que tienen que hacer... El banco no puede observar este esfuerzo... Por lo tanto... Como no confía un poco en lo que vayan a hacer... No les va a otorgar el crédito... Ya... Y esas fricciones financieras... Van a hacer que... Como la gente no se puede endeudar... Mecánicamente... El consumo va a estar más correcionado... Con... Con el ingreso... Si vuelvo a hacer... Si vuelvo a mirar el gráfico anterior... Por ejemplo este... Quizá... Uno podría decir... El agente... Le gustaría... Comportarse de esta manera... En términos de consumo... Voy a poner theory acá... Le gustaría... Endeudarse acá... Repagar la deuda acá... Pero el banco... No le deja endeudarse acá... No le deja endeudarse... Entonces va a tener que consumir... Lo que gana... Y mañana... Cuando suba su ingreso... Va a poder subir su consumo... Ok... Entonces... Introduciendo fricciones financieras... Naturalmente... Uno... Puede... Corregir un poco... Por este problema... De... Exceso de sensibilidad... Ok... Entonces... Esas son las razones... Por las cuales... Las asfixias financieras... Han aparecido... Y... Es la razón... Por la cual... Se volvieron populares... En los 70... Y... Etc... Ok... Profesor... Si... Que la tasa de interés... Que nos ofrezcan... Sea... Muy alta... Que la gente... Prefiera no endeudarse... Pero si fuera más baja... Lo haría... ¿Eso se... ¿Está dentro del modelo? ¿Cómo entra? Eh... A ver... El modelo... Básico... Es un modelo... De competencia perfecta... ¿No? Donde la tasa de interés... Va a ser la misma... Para todos... Ok... Ahora... Tú podrías... Claro... Si tú... Introduces default... Y... Esfuerzo no observable... Ya te estás alejando... De competencia perfecta... Ok... Y en cierta medida... Lo que estás haciendo... Es... Lo que estamos haciendo acá... Introducir asfecciones financieras... Y tener que la tasa de interés... Se ajuste en consecuencia... Ok... Entonces... Si la tasa de interés... Típicamente es endógena... Eh... No sé si respondo a tu pregunta... Rodrigo... Fue Rodrigo... ¿No? Sí... Responde a tu pregunta... O sea... Adentro del modelo... No ocurren esos casos... Con... Tasa de interés demasiado alta... Entonces... Digamos... La tasa de interés... Se ajusta... Tal que... Oferta es igual a la demanda... En el modelo básico... Ah... Y... Y eso... Entonces... Te endeudas a la tasa de interés... Que te ofrezca... Ok... Típicamente... En equilibrio... Esta tasa... En... Un estado estacionario... Va a ser igual... A la... Inversa... Del... Del... Del factor descuento... ¿No? Entonces... Típicamente... Fácil de ver... ¿No? Entonces... Tú tenías la ecuación de Heller... Que es... U' de 7... Igual a... Beta... 1 más R... U' de 7... Más 1... Si en el estado estacionario... Lo de hoy es igual a lo de mañana... Tú vas a tener que la tasa de interés... Va a ser... Beta a la menos 1... Menos 1... ¿No? Entonces... Va a estar relacionado con el factor descuento... ¿Ok? Entonces... Digamos... Las fuerzas económicas... Te ayudan justamente a que... A que suavices el consumo acá... ¿No? Entonces... Después puedes... Puedes tener heterogeneidad de betas... Entonces la gente que tiene un beta... Más alto... Va a tener una trayectoria creciente del consumo... La gente que tiene una... Un beta más bajo... Una trayectoria decreciente... Pero... Sigue siendo el punto válido... En el sentido de que... En promedio... En los datos... Tú ves el consumo crecer... Entonces... Debería pasar que en promedio... No creciera... Si... Hubiese... Si no hubiese exceso de sensitividad... Entonces... He hablado un montón... No sé si respondí a la pregunta... Pero básicamente... Sí, sí... Si la economía crece... Igual el consumo... Debería estar creciendo en el agregado... O sea... Como que... Si todos quisieran adelantar su consumo... No se podría... Sí, 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 sí... Entonces ahí... Ok... Estoy de acuerdo... Sí, sí... No sé... Me imagino lo tomando en cuenta... Seguramente en esos estudios empíricos... Introducirían... Damis de tiempo... Y mirarían la diferencia... Ah, perfecto... Entre cortes... Entonces... Tipo... El tipo de los 20 años hoy... Versus el tipo de los 20 años mañana... Y... Cosas de por ese estilo... Me imagino... Ah... Ah... Pero sí... Tienen que tomar en cuenta... El hecho de que... Ah... La economía crece... Ah... Totalmente de acuerdo... Ahora... La economía crece... También se ajusta a tasa de interés... Pero sí... Igual... Tiene que tomarlo en cuenta... Ah... Ok... ¿Dónde estaba? Ok... Ficciones financieras... Entonces... Me estoy diciendo acá... Como que... En lo que va a quedar la clase... Voy a... Voy a poner como dos escuelas... Por un lado... Teoría de renta permanente... Entonces... Mercado perfecto... Por otro lado... Ficciones financieras... Ficciones financieras... Si... Si empujó... El supuesto al extremo... Casi que... Uno puede olvidar... El supuesto de... Racionalidad... Porque... Estaría diciendo... Entonces... Hay una literatura... De hecho... Que habla de... Agentes... Que se llaman... Hand to mouth... De la mano a la boca... Y básicamente... Es agentes... Donde su consumo... Es igual a su ingreso... Ok... No hay maximización... Entonces... Como que... Llevando el supuesto al extremo... Estaríamos... Matando... Este supuesto de racionalidad... Porque... No hay maximización que hacer... No pueden hacer nada... Los agentes... Tienen que... Agarra lo que ganan... Y se lo comen... Ok... Entonces... Es... Y por otro lado... Tenemos... El otro supuesto... El agente... Super maximizador... Concipato... Y que puede... Suavizar perfectamente... Entonces... Pongámoslo como... Dos escuelas... Ahora estoy con... Con el momento... De la película... En que... Va ganando... Las fricciones financieras... Y al final... De la película... Le voy a... Echar flores... A... A la teoría... De la renta permanente... Ok... Ok... Sigamos con críticas... Hay más críticas... De la teoría... De la renta... Permanente... Que tiene que ver... Con... La propensión marginal... A consumir... Entonces... En inglés... Marginal... Propensity... To... Consume... Ok... ¿Se acuerdan... De lo que era... La propensión marginal... A consumir... Es... Si le doy... Un peso... A la gente... Marginalmente... ¿Cómo cambia su consumo? Ok... Típicamente... Esto se ve en macro... Cuando se ve ISLM... Uno dice... Ah... ISLM... El consumo... Es... Una constante... Más... Una fracción... Del ingreso... Típicamente... Es el ingreso neto... De impuesto... Esta fracción... Que es constante... En ISLM... Es la propensión marginal... A consumir... Marginal... Sería la deriva de... C... Con respecto a... Y... Llega... Menos décimo... La gente está disponible... Ok... Propensión marginal... A consumir... Voy a mencionar... Dos críticas... Que tienen que ver... Con la propensión marginal... A consumir... Primero... Es posible... Que vean... Ejercicios... En la ayudantía... Ok... Con... El caso sin riesgo... El caso sin riesgo... Es... Without risk... Uno suele obtener... Una función de consumo... Lineal... Ok... En el ingreso... Ok... Esto es una crítica... El hecho de que sea lineal... Porque típicamente... Entonces esto voy a poner... Theory... Típicamente... En los datos... La función de consumo... Su propensión marginal... A consumir... Va a cambiar... Con la renta... Entonces... La propensión marginal... A consumir... De la gente... Que tiene... Poca plata... Suele ser mucho más alta... Que la gente... Que tiene más plata... Entonces... Otra manera de decirlo... Es que la deriva acá... Es más baja... Que la deriva acá... Ok... Entonces... Bill Gates... Va a tener una propensión marginal... A consumir... Mucho más baja... Incluso puede ser negativa... Bill Gates... Ahora... Si tiene plata... La regala... Arma fundaciones... Y... Y va regalando la plata... Entonces... Pero... Va a ser mucho más baja... Que... La pobre persona... Va a exagerar un poco... Los estereotipos... El pobre niñito en África... El pobre niñito en África... Va a tener una propensión marginal... A consumir... Mucho más alta... Que Bill Gates... Si tuviese que exagerar... Los estereotipos... Ok... Mientras que... Hay muchos casos... De la teoría de la renta permanente... De modelos... Donde... La función de consumo... Que uno obtiene... Es lineal... De esta manera... Entonces... El caso sin riesgo... Es el caso... Con... Financial Risk... Ok... Entonces... Si ponen... Riesgo en la tasa de interés... La... La función de consumo que obtienen... Sigue siendo lineal... Ok... Y... Eh... Con... Labor Income Risk... Pero... Preferencias que son... CARA... Entonces CARA... Que significa... Que el coeficiente... De aversión del riesgo... Absoluto... Es constante... Ok... Entonces en este caso también... Eh... La función de consumo que uno obtiene... Es lineal... Ok... Todos esos casos... Son casos que en los 70... Uno podía resolver a mano... Entonces uno agarraba el modelo... No tenía computador en esta época... O era muy lento... Y resolvía el programa de la gente a mano... Y cuando obtenía la solución... Para esos tres casos... Obtenía que... La función de consumo era lineal... Entonces era otra crítica... Si quieren... Porque decían... Bueno... Vemos en los datos... Y el sentido común... De que esta propensión marginal a consumir... No debe ser constante... Eh... Debe depender del ingreso... Y efectivamente... La gente más pobre... Debe tener una propensión marginal a consumir... Mucho más alta... Que la gente más rica... Profesor... Sí... Teóricamente... ¿Cómo conversa que... Por un lado digamos... Que la utilidad marginal del consumo... Es decreciente... Y por otro lado... O sea... Nunca me lo había... Me lo había cuestionado... Pero... Debería haber una relación entre ambas cosas... Y estamos diciendo... Que la propensión marginal a consumir... Es... Es una recta... La utilidad marginal... De consumir... Es decreciente... Sí... Pero igualmente... Eh... Ok... Eh... No es fácil pensar esto... Creo que la respuesta es... Que tú... Igualmente que suavizar... Esta propensión marginal a consumir... Esta... Esta... Utilidad marginal del consumo... Entonces... ¿Qué quiero decir? Cuando uno dice que suaviza el consumo... En este rigor... No quiere suavizar el consumo... Si tú miras la ecuación de error... Lo que quiere suavizar es la utilidad marginal del consumo... Ok... Entonces... Tú... Te vas a comportar... De manera que... Eh... Si esta última marginal del consumo sea constante en el tiempo... Y todas tus decisiones de consumo hoy... Van a tener que ver con esto... La respuesta... Sabes que... Eh... Si vas a ganar plata... Efectivamente... No te va a dar... Mucho... Más... Utilidad... Ok... Entonces... Digamos... En esta función... Eh... Te gustaría estar acá... Todo el tiempo... Si quieres... Ok... Y... Eh... Y... Y todos... Todos los ingresos futuros... Eh... Lo vas a... Integrar a tus decisiones de consumo hoy... Entonces... Aunque tan... No sé si me explico bien... Pero... Eh... Eh... Si... No estoy dando una buena explicación... Así que... Voy a usar el... El argumento autoritario... Que no me gusta dar... Que... Básicamente... La gente ha mostrado... Que... Eh... Que... Eh... Que... Eh... Que uno tiene una función de... De consumo... Lineal... Ya... No me gusta esta respuesta... Pero... Eh... Quizá al final de la clase... Cuando hablé de... La solución... A esta crítica... Quizá... Te iluminaré un poquito... Eh... Respecto a la respuesta... ¿Vale? Siento... Responder de esta manera... Eh... Lo voy a hacer de esta manera... Ok... Pero el punto es eso... Entonces... Una afirmación... Cuando uno resolvía modelos de consumo en esa época... Solía obtener una... Una... Una función de consumo lineal... Eh... Rodrigo, en parte... La razón por la cual es difícil pensar esto... Tiene que ver un poco también con prudencia... Entonces... Cuando les hablaba de... Tercera diría de la función de utilidad... A uno... Ya le cuesta pensar en la segunda... Entonces... Cuando uno tiene que pensar en... Cómo se comporta la utilidad marginal del tiempo... Eh... Típicamente... Uno necesita como... Sesiones de introspección... Eh... Que llevan algunos minutos... Eh... Y... La respuesta viene... En mi caso... A mí... Más bien de... Mis reflexiones... Que... Que lo que he encontrado en los libros... Porque ya... Cuando hablamos de... Tercera derivada... No... O... En este caso... Cómo cambia la... La utilidad marginal del consumo del tiempo... No... Pero bueno... Quizá voy a... Iluminar... Al final de la clase... Primera crítica... Función de... Consumo lineal... Y... Segunda... Crítica... Incluso si uno mira el nivel... De esta propensión marginal a consumir... Ok... Suele ser bastante bajo... Entonces... Cuando uno... Lleva... Estos modelos a los datos... Eh... Lo voy a llamar... MPC... Marginal Propensity to Consume... En un modelo calibrado... Suele ser un 5%... Voy a poner acá... Calibration... En los datos... Suele ser... Depende de la gente... Pero... Mucho más alto... Entre el 20 y el 60%... En los datos... ¿Qué quiero decir? Acá... Entonces... Incluso esta pendiente que tengo acá... Esta pendiente de acá... Que digo que es un 5%... Es muy baja... En comparación con... Lo que uno observa en los datos... Típicamente... Uno debería observar... Una pendiente mucho mayor... Y acá la intuición es porque... Justamente tiene que ver con suavizamiento del consumo... Ok... Eh... El hecho de que... La gente quiera estar acá... Cuando uno se desvía un poco de todo de ahí... No va a cambiar mucho su consumo... Porque lo quiere... Lo quiere suavizar... Entonces... Te puede dar un montón de plata... Hoy... Tú lo vas a ahorrar todo... Porque quiere suavizar el consumo... Es un poco la... La intuición detrás de este resultado... Pero va... Va a generar una brecha... Entre... Los datos... Y la teoría... Ok... Como ven... Otra vez... Las ficciones financieras... Permiten corregir ambos problemas... Entonces... Uno podría decir... Claro... El... El agente pobre... Acá... En este rango de... De ingreso... Capaz que no se puede endeudar... Y por lo tanto... Su consumo... Puede seguir su renta... Y cuando se relaja un poco... Su... Esta restricción... Va a poder suavizar el consumo por acá... Entonces... Naturalmente... Deberíamos... A la izquierda... Generar más pendiente... En la función de consumo... Así que... Exagerando un poco... A la izquierda... Vamos a tener... C igual a Y... Y a la derecha... Quizá... No vamos a tener esto... Pues mecánicamente... Vamos a tener más pendiente... A la izquierda... A la derecha... Y también... Podemos incrementar la pendiente... Porque la pendiente... Va a tener más relación... Con el ingreso... Entonces... La intuición es como que... El tipo quiere endeudarse... Consumir más... No lo deja al mercado... Esta fricción financiera... Y apenas se relaja... Su restricción financiera... Cuando queda más plata... Lo va a llevar... Todo a consumo... Ok... Entonces... Con fricciones financieras... También podemos... Responder... A esas... Dos críticas... De la teoría... De la renta permanente... Que tienen que ver con... Provención marginal al consumo... Ok... Ok... Entonces... Esto sería... Tres críticas... Entonces... La primera... Que dimos fue... Exceso de sensibilidad... Y agregamos dos... Que tienen que ver con... La proporción marginal al consumir... Una... Es que no cambia con el ingreso... Típicamente... Uno tiene una función lineal... De consumo... Y segundo... La proporción marginal... A consumir... Suele ser bastante baja... Cuando uno la compara... Dicho esto... Déjenme... Quizá dejar de compartir... Vamos a ver... Una... Una solución... Más moderna... Ok... Entonces... ¿Qué les había dicho? Que por lo general... Uno... No... Tengo dos cámaras... ¿Cómo puedo cortar esto? Bueno... Voy a parar... Ok... Les había dicho... Uno suele obtener... Una función de consumo lineal... Cuando uno lo resolvía a mano... ¿No? Ok... Hay un caso... Que no podemos resolver a mano en la época... Eh... Voy a volver a compartir... Voy a volver a compartir... No tengo que haber cortado... Hay un caso que nos gustaría... Eh... Resolver... Es el de las preferencias... Es decir... El caso en que la función de utilidad... Es de ese estilo... Ok... Les había dicho... Esta función de utilidad... Tiene ventajas... Una es que... Si crece la economía... A medida que crece... El coeficiente... Aversa del riesgo... Relativo... Se mantiene constante... Entonces... No cambia el... Comportamiento de... De... Deversa del riesgo... De los agentes... Eh... Y veremos más adelante... Eh... Cuando hablemos un poco de crecimiento... Nos permite tener como... Eh... Tases de crecimiento del consumo constantes... Eh... Entonces... A medida que se desarrolla... La economía... No va cayendo... El... El crecimiento del consumo... Cosas de por el estilo... Eh... Eh... En cierta medida... Esas preferencias... Lo bueno que tienen... Es que... Eh... Permiten olvidarnos... De la escala de la economía... Ok... Eh... Por eso son muy populares... En economía... Ok... Desafortunadamente... En los 70... Eh... La gente no pudo... Resolver... El caso en que teníamos... Esas preferencias... Por lo menos... No pudo resolver la mano... El caso en que teníamos... Esas preferencias... Y shocks... Al... A los ingresos laborales... Por ejemplo... Ok... Entonces... Eh... Eh... Pero... Pudimos empezar... A resolver esos casos... Eh... 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 Con los computadores... Entonces... Numéricamente... Tal como lo... Van a hacer en la... Ayuntía... Eh... Pudimos calcular la función de consumo... Eh... Para este tipo de preferencias... Ok... Entonces... ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a ver un... Un modelo... Que se le suele llamar... Buffer stock... Ok... Stock... Como en cuestión... Stock... ¿No? Y buffer... Es amortiguador... Entonces... Vamos a hablar de... Stock de ahorro... Amortiguador... ¿No? Y en términos más técnicos... Corresponde a... Resolver numéricamente... Un modelo... Con... Riesgo laboral... Y... Eh... Preferencias... Eh... De ese estilo... CRR... Ok... Y... Este modelo buffer stock... Tendrá la ventaja de... Responder... A varias de las críticas que mencioné antes... Ok... Primera cosa... Pero además lo hará... Sin tener que... Eh... Tener un mercado financiero... Restringido... Entonces... Eh... Para una gente es una ventaja... Que incluso con... Un mercado financiero... Eh... Perfecto... Eh... Lo único que necesita uno es... Un ingreso laboral... Riesgoso... Este tipo de preferencias... Y uno puede responder a... A una gran parte de esas críticas... Ok... Ahora sí... Voy a dejar de compartir... Y les voy a mostrar... A ver cómo... Voy a abrir... Tengo transparencias... Bueno... Tengo un gráfico que les quiero mostrar... Hienes... Tengo... Tengo... ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué me dice? No entiendo. Por alguna razón, el gráfico desapareció de mis transparencias. Déjenme... Acá está... Es la segunda vez que me pasa a ver así. Un poco. Aie, 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 aie. ¿Qué es lo que pasa? 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 No entiendo. Les pido disculpas. No sé qué me pasa. Esa es una vez que me pasa esta semana. Tengo transparencias. Que se me van los gráficos. Y si no lo tengo, no lo puedo... No lo puedo mostrar. A ver, acá. Sí, ya. Voy a abrir el paper directamente. Voy a hacerlo de esta manera. Acá está. Ya. 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 Ok. Déjenme volver a compartir, entonces. Ok. ¿Todos ven este gráfico? Y dicen que sí. Que sí. Ok. ¿Qué ven este gráfico? Entonces, abajo, esta X lo pueden pensar como el ingreso de la gente. Ok. O más bien, su riqueza. Su riqueza. Entonces, ¿cuánta plata tiene la gente? Ok. Y acá, ¿qué tienen? Tienen una función de consumo. Ok. Ok. Y se muestran distintos casos. Los voy a resumir como tres cajitas. Entonces, primero, tiene la línea punteada. La línea punteada, CPF, que significa perfect foresight, horizonte perfecto. Como ven, esto es como ese caso que pueden resolver a mano en los 70, donde la función de consumo es lineal y tiene una pendiente baja. Entonces, la pendiente de esto debería ser alrededor del 5%. Entonces, este es el caso que generó críticas en la época. Ok. Y después, tiene la parte más numérica, se puede llamar así. Que son las líneas sólidas. La primera línea que tenemos acá arriba es la línea de 45 grados. Ok. Es decir, sería la policy function que uno tendría si tuviese un modelo con horizonte finito y que consideráramos el último periodo de la vida de la gente. Entonces, por eso, bueno, sé cómo consumo. Y hay un subíndice T mayúscula. Este T mayúscula es básicamente la notación que uno usa para referirse al último periodo de la vida del individuo. En este caso, la gente consume toda su riqueza. Ok. Entonces, y esto consiste en una línea de 45 grados. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos la policy function, el penúltimo periodo de su vida. Ok. Efectivamente, el penúltimo periodo de su vida, la gente no va a consumir todo. Sino que va a tener que dejar plata para el último periodo. Ok. Entonces, no consume todo. Después, tenemos el consumo cinco periodos antes, diez periodos antes. Y como sabrán, cuando uno vuelve para atrás, en algún momento se debe acercar al caso del consumo de un problema de horizonte infinito. Entonces, todas esas funciones de policy function van a converger al caso del horizonte infinito. Y por esto, la última función que está abajo no tiene subíndice. Ok. Que sería el caso de un agente que viene de manera infinita, tendría esta función de consumo estacional. Entonces, tres cajas, si quieren, como dije, horizonte perfecto. Una serie de líneas que sería horizonte finito. Sí, horizonte finito. Y por fin, el caso de horizonte infinito. Ok. Lo que me interesa, no me interesa tanto el horizonte finito, pero me ayuda a entender el horizonte infinito. Ok. Y vamos a comparar el CPF con el C. Ok. Primera observación. Fíjense, CPF, horizonte perfecto, está siempre por encima de C, con un riesgo laboral. Ok. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué C de X está siempre por debajo de CPF de X? ¿Qué supuesto genera esto? Eso no se olvide de repaso, de hecho. ¿Alguien tiene alguna idea? Sabiendo que tenemos las preferencias que les mencioné hace un rato. Acuérdense de los conceptos del capítulo 2. Antes teníamos solicitante el consumo, a veces el riesgo, prudencia, más cosas. ¿Algo de ahí que pueden usar para explicar por qué C de X está por debajo de CPF de X? ¿Por ahorro precautorio? Exactamente. Sí. Ok. Más que ahorro precautorio es... ¿Y la acción al riesgo? La prudencia, la prudencia. Entonces, la prudencia genera ahorro precautorio, ¿sí? Digamos, ¿qué quiero decir? Ahorro precautorio no es un supuesto, es un resultado. Y el supuesto que estamos haciendo acá es prudencia. Pero sí, es lo que dijiste en el rédigo. El supuesto de prudencia genera ahorro precautorio. Y por eso la gente va a consumir menos que lo que consumiría bajo horizonte perfecto. Así que, cuando uno determina C de X, tenemos riesgo. Cuando uno determina CPF de X, no hay riesgo. El supuesto de prudencia hace correr la función de consumo para abajo. Es evidente, sí. Rodrigo, tienes razón. Tercera derivada positiva de la función de utilidad hace que tengamos prudencia. Y por lo tanto, eso genera ahorro precautorio. Y esta segunda función está por debajo de la otra. ¿Ok? Entonces, primera observación que podemos explicar con prudencia. ¿Ok? Segunda observación. Fíjense. Bueno, yo no me fijé la primera vez tampoco. Pero cuando uno se lo hace notar, dice, así es cierto. La pendiente, para X muy altos, de esas dos funciones, tiende a ser la misma. ¿Ok? Entonces, la de CPF de X es siempre la misma, es una línea. Pero C de X, su pendiente, tiende a ser la misma que CPF de X cuando X se vuelve muy alto. Entonces, si lo de arriba es un 5%, lo de abajo debería tender a un 5%. ¿Ok? Evidentemente, para riquezas muy bajas, la pendiente es mucho más alta. La cuestión es cóncava. Pero se vuelve, tiende a tender a la misma pendiente. Es como si el riesgo, marginalmente, no tuviese impacto sobre cómo se comporta la gente en términos de consumo cuando tenemos ingresos altos. Pero marginalmente hablando. Entonces, en términos de nivel, por supuesto, una función está por debajo de la otra. Pero para ingresos altos, marginalmente, es como si el ingreso no tuviese impacto. ¿Ok? Una observación interesante. Esta es la segunda observación. ¿Está por debajo? ¿Y eso por qué se da? ¿O es por la que la puso cara? Ok, déjame darte la tercera observación. Te va a gustar porque va a tener que ver con la última imagen del consumo. Tercera observación. Fíjense. Ok, les dije c de x está debajo de cp de fx. Pero también está siempre debajo de otra curva, que es la línea de 45 grados. Ok, fíjense. C de x también está siempre debajo de ct de x. ¿Ok? Y esto es algo nuevo. Tiene que ver con... Tiene que ver con una condición de y nada de la función de utilidad. Es decir, la utilidad marginal a consumir para consumos muy bajos es infinita. Entonces, lo repito. Si tuviese una pizarra acá, lo habría escrito... No sé si puedo compartirlo en las pantallas a la vez, pero lo habría escrito en la pizarra. Habría escrito... El límite cuando c tiende hacia cero de u' de c es infinito. Entonces, la utilidad marginal al consumo tiende a infinito cuando el consumo tiende a cero. Entonces, ¿qué significa con palabras esto? Significa que el agente nunca quiere consumir cero. Es decir, si la utilidad marginal tiende a infinito cuando el consumo tiende hacia cero, con que le doy un epsilón de consumo a la gente, esto va a cambiar su utilidad en infinito. Entonces, le doy epsilón, como estoy justo en cero, su utilidad va a subir marginalmente, hablando, una cantidad en infinito. Por lo tanto, nunca quiere consumir cero. ¿Por qué? Con consumir un poquito más, un pequeño epsilón, va a tener cambios muy grandes en el consumo. Dicho esto, ¿cómo se va a comportar la gente? Como nunca quiere consumir cero, siempre va a ahorrar algo de plata para consumir, aunque sea un epsilón, si quieren. Siempre quiere ahorrar algo para consumir por lo menos cierta cantidad mínima. Porque sabe que lo peor que le puede pasar es consumir cero. Porque consumir epsilón en comparación con cero implica una ganancia de utilidad infinita. Y más grande que infinito no hay. Entonces, por la funcionalidad que estamos usando, esta condición de nada, el hecho de que la utilidad marginal del consumo sube a medida que cae, el consumo en particular tiende a infinito, y la gente se las va a arreglar para nunca consumírselo. Si, por ejemplo, tuviese que haber, hay como un evento de muy baja probabilidad de que es que vaya a ganar cero de plata hasta el resto de su vida, él quiere, se va a focalizar en este evento, y va a decir, si es que tuviese que ocurrir esto, quiero tener por lo menos epsilón para cubrirme frente a este evento. Entonces, esta condición de nada va a ser que siempre va a ahorrar algo a la gente, e incluso cuando tiene muy poca plata, va a dejar un epsilón, si quieren, en esta región, y por lo menos le permite cubrirse contra el evento de que gane cero para siempre. Y esto explica por qué, entonces, está debajo de esta renta de 45 grados, porque la diferencia es algo que va ahorrando para el futuro. Y como ven, entonces, es como si esta función c de x, hay como dos situaciones extremas. El x muy alto, ahí marginalmente uno se parece al horizonte perfecto, y el x muy bajo, ahí esto se parece como un modelo de hand to mouse. En el caso límite, el consumo se va igualando a la riqueza de la gente. Y entonces, en el caso intermedio, vamos a estar como en el mundo intermedio. Entonces, la manera en cómo podemos resolver partidas críticas, como ven, al final tiene que ver bastante con restricciones de liquidez. La diferencia, voy a estar dudando, lo siento, la diferencia es que acá no estamos imponiendo la rescisión a la gente. Esta rescisión aparece de manera endógena. El agente elige restringirse en términos financieros para maximizar su utilidad. Esta rescisión financiera es endógena y autoimpuesta por la gente. El agente quiere restringirse porque no le gustaría consumir cero para el resto de su vida, bajo un evento de muy baja probabilidad. Entonces, como ven, lo bueno es que podemos generar esta concavidad en la función de consumo. Y además, vamos en promedio a tener más pendiente que en el caso de horizonte perfecto. Porque la pendiente la vamos a tener únicamente para x altos, para x más bajos, la pendiente va a ser mayor. Entonces, este modelo se le llama como buffer stock, un modelo de ahorro amortiguador. Y la gente va generando esos ahorros por si acaso le van pasando cosas feas y en particular por si acaso su utilidad margen del consumo tuviese que subir un montón. Entonces, ojalá, no respondí directamente a la duda anterior que me ha hecho Rodrigo, pero debería, si piensas este caso, debería en cierta manera responder un poco a tu duda. Por lo menos te da material para pensar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Les di tres observaciones. Prima observación, la función se ubica debajo de la otra, de c de x se ubica debajo de c p f de x. Segunda observación, en infinito tiene la misma pendiente. Y tercera observación, c de x también se ubica siempre por debajo de c t de x, la renta de 45 grados. Y esto, ¿a qué supuesto se debe? A esta condición de nada, de que la última margen del consumo tiende a infinito en cero. Y esto genera la concavía en la función de utilidad, algo que no se había obtenido en los 70. Les dije que, claro, aunque tenemos mercados perfectos acá, esta restricción de liquidez se va a autoimponer por parte de la gente. Él va a querer restringirse y no es porque el mercado le está imponiendo esta restricción. Es lo interesante del mundo. Al final del día, como que ambos enfoques van conversando uno con el otro. Lo que les gusta a muchos economistas es que este enfoque está más microfundado. Les digo una última cosa que tiene que ver con ahorro precautorio. ¿Cuál es la ventaja de la restricción de liquidez? Les voy a dar una ventaja, que sigue siendo válida. Cuando tenemos restricciones financieras, una ventaja es que no necesitamos el supuesto de prudencia para generar ahorro precautorio. No need of prudence. ¿Se acuerdan? Prudencia que significaba tercera derivada de la función de utilidad positiva. Este supuesto, como hablamos de la tercera derivada de la función de utilidad positiva, la tercera derivada es algo muy lejano, que no entendemos muy bien. Se dan cuenta que los economistas, cuando hay algo que no entienden muy bien, tienden a pensar, por no entenderlo, que es incorrecto. Esas cosas medio raras nos gustan. Cuando no las entendemos bien, hay gente que no entiende bien, por supuesto, pero la mayor parte de los economistas no lo entienden todo bien, entonces, piensan que no es útil. Si uno es uno de esos economistas, la ventaja de tener ficciones financieras es que justamente para tener ahorro precautorio no necesitamos el supuesto de prudencia. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos preferencias tipo como las de Hall, ¿se acuerdan? Ya se había hablado del artículo de Hall del 78, que tenemos preferencias cuadráticas, es decir, preferencias cuya tercera derivada no es positiva, es nula. Con esas preferencias, si tenemos reexigencias financieras, podemos obtener ahorro precautorio. Puede haber situaciones en las cuales el agente quiere ahorrar para prevenir fructuaciones futuras en inglés. Entonces, déjenme darles la intuición. La intuición va basada en la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es la siguiente. Entonces, si no tuviésemos fricciones financieras, esta ecuación de Euler siempre se cumpliría. El agente siempre podría igualar la última marginal del consumo hoy con la de mañana, ajustando por la tasa interna. La desventaja de las asfixiones financieras para la gente es que a veces, por ejemplo, cuando tiene un shock de ingreso muy negativo, no va a poder igualar esos dos términos. En particular, va a consumir, en algunos periodos, demasiado poco, es decir, que su tierra marginal del consumo va a ser demasiado alta. y en lugar de tenerlo de arriba, vamos a... ¡Ups! Más, se parece un multiplicador. Vamos a tener una desigualdad. Entonces, vamos a estar en una zona en que no podemos obtenerlo de arriba y vamos a tener que vivir con lo de abajo, a tener demasiada margen del consumo. Entonces, una situación en que a la gente le gustaría endeudarse para consumir más, disminuir su margen del consumo, igualarla con lo que viene a futuro. Pero al mercado no le deja endeudarse. Entonces, tiene que vivir con esta desigualdad. Ahora, el agente puede anticipar que a veces se va a encontrar en esta situación. Les puede decir, ah, es cierto que supongamos hoy estoy acá, ¿no? Puedo anticipar que en algún momento futuro me pueda encontrar acá. ¿Ok? Y él está ahorrando hoy pensando que puede ocurrir esta situación en el futuro. ¿Ok? ¿Y qué puede ver? Puede pensar, bueno, hoy se ahorra una unidad en más. Si es que llegara a ocurrir este tipo de situación, ¿qué puedo hacer? Puedo usar esta unidad para disminuir la última margen del consumo de mañana y incrementar mi bienestar. ¿Ok? Puedo poder consumir más en este caso, porque estoy ahorrando ex ante. Entonces, ex ante puede ahorrar para prevenir caer en este tipo de situación. Y si ahorra más, se va a hacer menos frecuente esta desigualdad y se va a hacer más frecuente el caso de igualdad arriba. ¿Está dispuesto a hacerlo? Porque sabe que la ganancia marginal va a ser mayor que el costo marginal. lo que les acabo de describir es ahorro precautorio. Lo que efectivamente para prevenir este tipo de situación, ahorrar más ex ante es casi una definición de ahorro precautorio. ¿Ven? Lo interesante es que en este razonamiento uno necesita este supuesto de tercera derivada positiva para la función de utilidad. Lo único que necesita es un motivo de suavizamiento del consumo. Y para tener suavizamiento del consumo, lo único que uno necesita es tener una función concava de utilidad. Si tuviese que la macro moderna, si quieren, por los modelos de buffer stock, en cierta medida ha ido un poco en contra de asfixias financieras. Si tuviésemos que recobrar una ventaja es que no necesitamos el supuesto de prudencia en este caso para generar ahorro precautorio, solo necesitamos una restricción sobre cómo se puede endeudar a la gente. ¿Ok? Ok. Yo estoy con mi capítulo sobre consumo. Déjenme dejar de compartir. Ha sido sobre todo una clase bla bla, si quieren. Déjenme hacerles un repaso. Partí hablando de algunas críticas sobre la teoría de la renta permanente. Es nombre 3. Exceso de sensibilidad. Proposición marginal a consumir que no cambia con el ingreso y proposición marginal a consumir demasiado baja. Les dije una manera de resolver esas 3 críticas es usando fricciones financieras. Esto fue un primer punto. Las fricciones financieras me permiten tener que el consumo se vaya corregionando con el ingreso y me permiten tener una progresión marginal a consumir que sube a medida que la gente se vuelve más pobre y me permiten obtener una progresión marginal a consumir más alta. Después les hablé de los modelos de buffer stock y les dije que los modelos de buffer stock con preferencia CRRA consiguen corregir parte de esas críticas. La razón es que esas preferencias tienen una condición dignada. Es decir, la última máquina del consumo para ingresos muy bajos se vuelve muy alta y esto hace que la gente se va a autoimponer una restricción de líquidas. Esos modelos que típicamente se resuelven computacionalmente responden a esas críticas. Y por fin les dije que una ventaja de las críticas financieras es que permiten tener ahorro precautorio sin por qué tener el supuesto prudente. Esto es un resumen de la clase de hoy. Ya hemos acabado con el capítulo sobre consumo. Les recuerdo que el jueves tendremos cátedra a la tarde y hoy antes a la mañana y debemos empezar a hablar de mercados financieros y de inversión sobre todo. Si hay alguna consulta voy a dejar la clase acá. ¿Puedo hacer una duda? Sí, por favor. Sobre la prueba, ¿cómo nos recomienda estudiar? ¿Qué cosas entran con más énfasis? ¿Cómo pregunta la materia? Estoy muy perdido con todo eso. Mira, hay tres capítulos, consumen dos periodos y un capítulo sobre... Ok, digamos. Hay conceptos de consumo y hay conceptos de programación dinámica. Entonces, me cuesta responder a la pregunta ¿cómo estudiar? Porque ustedes deberían saber estudiar y ya están ¿en cuánto tendrán? ¿25 años? No sé, ¿24? Deberían saber estudiar, pero son esas materias. Quizá les puede ayudar a repasar exámenes pasados. Me confirman que tienen acceso a pruebas anteriores vía la central de la punta, ¿cierto? Pero eso son las temáticas, la fecha de la prueba. Creo que no es este lunes, sino el siguiente, si recuerdo bien. si buscan antes o rol 20 de abril y esto es efectivamente no es este lun así es este lunas sí, es el próximo lunes es el próximo lunes tenemos la prueba ¿qué les iba a decir? ok, siento responderte de esta manera Felipe, no te voy a decir que va a caer pero si caen cosas deberían ser las que te he mencionado la central de la punta es que permite profundizar esos conceptos mirando pruebas pasadas obviamente lo que va a caer no va a ser lo que está en esas pruebas va a ser otra cosa veremos a mí me gustaría que lo hagan en Word o Latex porque si tienen todos acceso a Word y Latex cierto o lo que sea si bueno excelente les dejaré tiempo para cuál es el horario no lo sé para ser sincero no sé si alguien lo sabe sería que el horario 2 pero no sé ¿qué significa esto? ah significa como a las 10 de la mañana ah ok es 10 en estricto rigor se los tengo que hacer como de 10 a 11 y 20 es eso ok déjenme consultar un poco cómo esto funciona pero yo pensaba que podía tener la libertad de tener varias horas ¿no? ustedes tienen ¿tienen más pruebas este día? ¿no? ¿o sí? ¿no? ok ¿por qué lo digo? justamente para que tengan para que no lo hagan de manera pura es lo que me está preocupando digamos no quiero que de repente se les cae internet y no puedan no puedan mandar la prueba por eso estaba pensando en darles tiempo no para no para ¿alguien tiene a la tarde ¿a qué hora? a las 2 ok entonces de 10 a 14 supongamos que tienen mucho problema y se demoran 3 horas porque yo que sé lo que pueda pasar aún así tendrías una hora para comer ¿no? mi objetivo es que no dure 3 horas que dure mucho menos pero les quiero dejar margen para poder prevenir cualquier evento desafortunado que pueda pasar con la situación actual ¿no? entonces la prueba deberá durar mucho menos yo que sé no pueden compilar el PDF o yo que sé uno puede inventar un montón de historias que pueden pasar al momento de entregar la prueba entonces mi idea es que dure mucho menos pero les quiero dejar tiempo para que puedan mandarla si quieren porque sé que pueden pasar yo que sé BTR de repente decidió cortar internet duro media hora o yo que sé eso es la idea entonces si la única restricción es tener clase otra prueba a las 2 mi objetivo es que a la 1 seguro habrán acabado de manera que por lo menos puedan comer eso bueno estamos entonces nos vemos el jueves hasta luego o podemos partir antes quizá pero tienen otras selecciones que las 2 no sobre MATLAB no están las tareas parece ok bueno chao no Gracias por ver el video.